La fiesta de Marga ¿Que lo has encontrado o que no? Que sí, que sí, sí lo he encontrado Que siento mucho haber echado las culpas a Lucas ¿Cómo lo sabía yo? Mira que te lo dije Mira bien entre tus cosas Y tú nada Empeñado en acusar al pobre Lucas No comprende, no, todo apuntaba que había sido él Todo apuntaba, todo apuntaba No se puede jugar con el honor de las personas así, tan alegremente Si quieres arreglar un poco lo que has hecho Lucas está a punto de llegar Y le puede pedir disculpas personalmente ¿Qué estás diciendo? Pues eso, que le pidas perdón por acusarle de robarte el reloj ¿Se ha reconocido que no ha sido él? ¿Qué más quiere? Bueno, no pretenderás ahora también que me ponga de rodilla, ¿verdad? Quiero que se lo digas a la cara, que se lo merece Está exagerando y solamente ha sido un malentendido ¿Dónde te voy a poner a rebajarme, a pedir perdón A ese cara dura que ha recogido de la calle? Para que lo sepas Ese que es recogido de la calle, como tú dices Es más noble y mejor persona que tú Que está demostrando que eres un mezquino y un soberbio Te digo una cosa Puede que ahora me haya equivocado Pero estoy convencido de que ese Lucas, tarde o temprano Te va a gastar una jugarreta Acuérdate de lo que te digo ¿Perdón? Perdona, que queríamos que era otra persona Pues, pues qué gracia con la confusión, ¿no? Me habéis puesto chorreando Y el problema es que no tengo otra muda aquí en el hotel Pues lo que podemos hacer es que, mira Puedes pasar al baño Y te cambias de ropa Y nosotros la ponemos a secar No sé, no creo que se pueda secar tan pronto Ay, sí, a nosotros no nos importa Quedarnos un poquito esperando, ¿verdad, Anita? Claro, claro Al fin y al cabo hemos sido nosotras Quien te hemos puesto pingao Venga, que mientras que más tarde en decidirte Pues más tiempo tardas en que se te seque Oye, nos puedes ir pasando la ropa Y así, pues, la vamos secando Corre, venga, dámonos a pulmarte y a las chicas Que ya tenemos aquí Oye, ¿les falta mucho eso? Oye, ¿qué pasa? ¿Tenía mi ropa seca o no? ¿No puedo estar aquí todo el día? Bueno, ¿me vas a decir ya cuál es la sorpresa o no? ¡Calla! ¿Qué? Se iba a matar Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Me vais a dar la ropa de una vez? Eh, ¿el sabote hombre dónde ha salido? Ay, espérate un segundillo, ya verá Está posible ¿Sabes nada? ¡Catacacac! ¡Catacacacac! Bueno, Sara, esta tarde a dónde quiere que vayamos, ¿eh? No sé, donde tú quieras. Sí, me da igual. Podemos dar un paseo y de tienda, al cine, lo que te apetece. No sé. ¿Le puedes traer un poquito de agua al gatito? Para que te necesite. Sí, claro. Lo que pasa es que la botella la tengo en el coche. Ahora vuelvo, ¿vale? Vale. Hola, Sara. Hola, David. ¿Estás aquí? Bueno, sí. Me estaba dando una vuelta y te he visto. ¿Cómo está el gatito? Muy bien, ¿lo ves? La verdad es que sí, ¿eh? Se lo vi incluso a tomar contemplo. Se nota que sabe cuidarlo. No le he hecho nada. Te lo voy a dar con mucho cariño. A mí sí, eso es lo más importante. El cariño que uno se tiene. Hola, Sole. ¿Qué parecerá bonito? Así es como te diviertes, ¿no? Eres patética. Juan, esto no es lo que parece, ¿vale? Te lo puedo explicar. Mira, esto es lo último que me esperaba de ti. Un comportamiento tan ridículo. Ha sido una enferrona en toda regla. Te juro que yo no sabía nada. Que esto que has hecho no tiene ninguna, pero que ninguna gracia, ¿vale? Ahí. Pero no te pongas así, que ha sido una bromita. Si tampoco solamente lo hemos hecho para divertirnos, ¿verdad? Además, a mí, a mí me parece que está de muy buen ver, ¿eh? Que sepas que a mí no me divierten este tipo de bromas. Me parecen de muy mal gusto, ¿entiendes? Así que ya os podéis estar largando todos porque la fiesta se ha terminado. Pero Marga... ¡Ni Marga y Leches! ¡Que ya está! ¡Que no quiero seguir con esto! ¡Dejadme sola! Fuera. Juan, lo siento muchísimo. Te juro que no sabía nada. Sabía que me tenían preparada una sorpresa, pero se me llegó a imaginar que es algo así. Bueno, vale, vale. Ya sé que no has tenido nada que ver. ¿Y tu ropa? Pues eso estoy buscando. Las graciosas de tus amiguitas se la llevaron para secarla después de que ellas mismas me la empaparan. Venga, que te ayudo a buscarla. Solo he venido para saber cómo está la Sara. Pero de verdad que si no quieres me acerco más a ella. No te enfades, ya me vuelvo. Adiós, Sara. ¿Por qué te vas tan pronto? Lo siento, me tengo que ir. Te deseo lo mejor. David, espera un momento, no te vayas. Ven, quédate con nosotros. Sara y yo estamos muy contentas de que hayas venido. Y además quería darte las gracias por el regalo que le has hecho a Sara. Le encanta el gato. Le ha hecho muchísima ilusión. ¿Verdad? ¿Te ha hecho ilusión? No importa. Yo lo único que quería es que tuviera algo con lo que se pudiera entretener. Ojalá pudiera ser más por ella. Le he devuelto las ganas de vivir, David. Le he devuelto la alegría. Y yo eso no lo he devuelto nunca. Quería pedirte perdón por lo del otro día. De verdad, no te traté como debía. No, no le importa, de verdad. No nos importa. Importa porque tú no tienes la culpa de nada. Aquí el único culpable es tu padre. Por aquí asoma algo. Es mi teleco. Ay, aquí no me tenían escondidas las gracias de tu amiguita. Lo siento, pero sigue empapado, ¿eh? ¿Cómo te vas a poner esto? Pues así mismo, porque no puedo caquearme más. Me estarán buscando. Espérate, voy a ver si tengo algo que te pueda servir. Mira, creo que todo esto te va a quedar muy pequeño. Parezco con eso en recepción y me despiden directamente. Déjalo. Le pondré esto y ya se secará. Como quieras. Adiós. Parece que estamos condenados a conocernos íntimamente. Siento todo lo que ha pasado. Ha sido muy desagradable. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Gracias a la broma de tus amigas, pues... Volvemos a estar juntos tú y yo. Y a solas. Marga, yo... No, no, por favor. Marga, me gustas. Me gustas mucho. Y creo que lo sabes. Y creo que yo también te gusto a ti, ¿no? No, pero no puede ser. Yo tengo novio. Esto es una locura. Me voy a casar con él. Pero a lo mejor será que te vayas. Te lo pido, por favor. Yo traía un cinturón. ¿No estaba ahí abajo? No lo sé. Espera. Aquí no hay nada. Sí, 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 sí. Ya voy, ya voy. Ya voy. ¿Ves? Me están buscando recepción. No puedo cargarme más. No te preocupes por el cinturón. Ya luego cuando lo encuentres te lo doy, ¿vale? Gracias. ¡Papá! ¿Qué tendría poder abrazarte, hijo? Ay, me parece mentira. Pero dime, ¿cómo estás? Ahora que soy contigo, estupendamente. Ya verás cómo todo sale muy bien. La verdad que todo esto ha servido para darme cuenta de lo mucho que te quiero. Antes pensaba que eras un estorbo en mi vida. Pero me he dado cuenta que tengo un padre y que puedo contar con él. Claro que sí, hijo. De eso no te quepa la menor duda. Siempre, pase lo que pase, voy a estar a tu lado para protegerte y para ayudarte. Gracias, papá. Bueno, cuéntame, ¿cómo va todo? Bueno, he conseguido acercarme a Sara y tener una buena relación con ella. ¿Y con Sole? Bueno, Sole al principio estaba un poco seca conmigo, pero luego me ha dado las gracias por interesarme por su hermana. La verdad es que cuando me acerco a ella no puedo evitar sentirme fatal. Sobre todo cuando veo a la pobre Sara en una silla de ruedas. No te mortifiques, hijo. Fue un accidente. Un lamentable accidente. Oye, ¿y Sole sabe que he salido bajo fianza? No, yo no le he dicho nada. No creo que le haga muy feliz la noticia. Irene, ayúdame a regastar un par de cartas, ¿vale? Sí, espera un segundo. ¿Qué haces? Me he metido en internet para buscar información sobre Víctor Fortuny. Irene, ¿por qué no dejas a Víctor de una vez en paz? Se ha visto cómo se ha puesto tu madre, ¿no? Ayer me di cuenta de una cosa al leer detenidamente esos papeles que trajo. Tienen una fecha de expedición muy reciente, de apenas unos meses. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues eso quiere decir que Construcciones Fortuny se constituyó como sociedad después de que mi madre le entregara los 15 millones. Ya, pero eso no significa nada. Porque Víctor nos dijo que se había quedado sin financiación, con lo cual habrá tenido que cambiar de accionaria y posiblemente constituirse de nuevo como sociedad. O sea, eso no sería nada. No, pero es que no es solo por eso. Lo gordo es que no hay ni rastro en internet ni de la constructora ni de Víctor Fortuny. Vamos, que no existe. Irene, ¿quieres olvidarte una vez del tema? Lo único que vas a conseguir es enfadar a tu madre más de lo que está. Bueno, ¿qué pasa? Que yo soy la única que se da cuenta de lo que pasa aquí, ¿eh? ¿Pero el qué? ¿El que no aparezca su nombre en internet? Tampoco es un delito, vamos, creo yo. Mira, que es que no es eso. Si tú metes el nombre de alguien en el buscador siempre aparece algo, cualquier tontería. Mira, yo metí a mi nombre y aparecía una obra de teatro que hice con mis colegas cuando estaba en Londres. Fíjate tú. ¿Y? Pues eso, que siempre hay algún documento o algo en la red. Tu nombre, por ejemplo, está relacionado con cosas de turismo. ¿A ti no te parece raro que no aparezca nada de Víctor, siendo supuestamente un empresario de la construcción? Pues sí, me parece raro, pero igual hay otra explicación, no sé, igual se va a romper chino. Claro, una explicación seguro que hay, seguro. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿A tratar de detectives? Pues sí, mira, ¿sí? Voy a averiguar quién es ese de tal Víctor Fortuny. Voy a comisaría. Irene. ¿La bailarina qué? ¿Quiste algo más que bailar al final? ¿Qué quieres decir? Jo, ¿sabes perfectamente lo que quiero decir? Perdona, pero yo no tengo por qué tolerar... Tranquilo, tranquilo, yo solamente te he preguntado. Supongo que no esperaba irme por aquí, pero solamente va a ser un segundo. De verdad que no quiero molestar. Si quiere ir al despacho, este es un buen momento. Ahora no hay nadie allí. ¿Qué tal? Bueno, bien. Hola, buenos días. ¿Querías algo? Sí, necesito ayuda. Oye, siéntate. A ver, ¿en qué puedo ayudarte? Es que estoy buscando a una persona. ¿Sara eres tú? ¿Sara? ¿Conociste a este hombre? ¿Has informado que últimamente viene por aquí? ¿Para qué le buscan?